Rufus, tener fuego. ¿Hay algo mejor que una montaña de neumáticos? ¡Exacto! ¡Una montaña de neumáticos ardiendo! Te he traído algo para comer. ¿De verdad? No sé qué decir. Espera, sugiero un trueque. Yo te doy comida y tú me das el paraguas. Pero es lo único que tengo. ¡Mmm! ¡Comida! Está bien. Un momento, esto es un zapato. ¡Exacto! La verdadera comida de un vagabundo. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! No quiero que acaben deprimidas como sus padres. Rufus, si les pasa algo, te mato. Lo digo en serio. No hagáis caso a la muchacha. Cuando os vea saltar por un aro en llamas, va a flipar. ¡Vamos! Veo que aún les falta un incentivo. ¡Claro! ¡Vamos, pequeños! ¡Toca aprender un nuevo truco! ¡Tony va a flipar! ¡Pececitos! ¡Venid con papá! Bien pensado. Creo que Tony está muy ocupada ahora mismo. Catarrolls, la mañana. ¡Suero! Perra de que nos levamos a la vena degebenza. ¡Pero ¡Vamos! ¡ 하루 de algo! ¡Buen provecho! ¡Pero! runner también a la vena deCue. ¡Pero! ¡Coque! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡ AUTUTA! ¡Ag la39! ¡O Palabonemos! ¡Sí! ¡ keslen, 1! ¡ ¡Gatito! ¡Ven con papá! ¡Vamos, mi nino! ¡Mira qué cosa más rica! Pronto sabremos por qué el cuenco está fuera, aunque el gato esté dentro. Porque el gato no puede estar dentro y no estarlo al mismo tiempo. A no ser... ¡Que sea el gato de Schrödinger! ¡Zombies de la mecánica cuántica! Ni vivos ni muertos... ¡Ponte a cubierto, Goal! ¿Qué ocurre? Acabo de resolver el mayor misterio de la mecánica cuántica. ¡Hay una gatera! Puede que tenga la agilidad de un felino, pero también tengo los hombros de un león. ¡Eh, Goal! ¿Todo bien? A ver, una tercera parte de mi cerebro se ha fugado. El órgano no ha ocupado el mercado negro flotante. Y si no nos damos prisa, puede que todo esto vuele por los aires. Lo estás pasando en grande, ¿eh? Oye, ¿cabrías por la gatera? ¡Estás demasiado gordo! Es todo músculo. ¿Quieres tocarlo? No, gracias. Aparta, gordi. Te enseñaré cómo se hace. ¿Qué? Impresionado, ¿eh? No lo sé. ¿Puedes hacerlo otra vez? ¿Nos piramos? Espero que sepas lo que haces. ¡Mola! Ganar la lotería no es cuestión de suerte, sino de amenazar a un adivino. ¡Jejeje! ¡Bingo! ¡Eh, tú! Quiero mi premio. ¡Uy! ¡Eh, gracias! ¡No! 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 Qué asco de tiempo. La mugre de mi abrigo se está disolviendo. ¡El viejo truco del tubo de escape obstruido! ¡Buena idea! ¡Rico, rico! Ahora solo necesito un recipiente. El recipiente más aburrido de la historia, pero es lo que hay. El transmisor de la torre de telecomunicaciones está roto. ¿Cómo lo sabes? Lo encontré al pie de la antena, completamente frito. ¿Crees que podrás arreglarlo? Hecho. ¿Ya? Solo he tenido que quitar el palo de piruleta que había entre los contactos del transmisor. Ahora hay que montar el aparato en lo alto de la torre. ¡Eso está chupado! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso tiene gracia! ¡Seguro que anima a los delfines! Por toda la mugre parece que a mi plan le falta algo para ser infalible ¡Piensa, Rufus! ¡Piensa! ¡Sí! ¡Eso tiene gracia! ¡Seguro que anima a los delfines! Por toda la mugre parece que a mi plan le falta algo para ser infalible ¡Piensa, Rufus! ¡Piensa! ¡Piensa! Mola Sí, eso tiene gracia. Seguro que anima a los delfines. ¡Ey! ¿Adónde vas? Se supone que... Bueno, parece que a los delfines les ha gustado. Ya os dije que lo mío es la comedia inteligente. ¡Pececitos! ¡Venid con papá! ¿Qué estás haciendo? ¿A ti qué te parece? Estoy liberando a los pobres peces de tu opresión. No son peces inútil. Son mamíferos extremadamente inteligentes. ¿Ah, sí? ¡Eh! El que no salga en cinco segundos se queda con Tony. Tenía razón. Son extremadamente inteligentes. ¡Que cada delfín dispuesto a torpedear a mi novia levante una aleta! ¡Así me gusta! ¡Qué ojo tengo! ¡Hala! ¡Lleno de nuevo! ¡Que comience la acción! ¡Qué ojo! ¡¿De dónde procede ese olor tan repulsivo?! ¡Rápido! ¡A por los ambientadores! ¡A por los ambientadores! ¡ERE! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¡No! ¡Maldición! 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 ¡Maldición!